Soy mejor de Quebecam. Soy mejor de Quebecam. Soy mejor de Quebecam. Todo bien. ¿Cómo estás, tío? Soy mejor de Quebecam. Esto va a acabar toda la historia hoy. El 1 de septiembre de 2002. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Gracias por ver el video! ¡Dale a todos los pequeños que tienes! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos.